Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Y Roxana Valdetti se llevará a cabo este lunes en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia a partir de las 9 horas. El organismo judicial preparó los protocolos de seguridad para la atención de los sindicados, los abogados defensores y las personas que asistan a la audiencia. Cientos de personas mantienen bloqueado el paso de vehículos en varios puntos de la ruta interamericana Tecpan-Guatemala-Chimaltenango para exigir una baja en los precios de documentos emitidos por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Uno de los puntos reportados es el kilómetro 87.5 de la ruta interamericana. Ambos sentidos de la carretera están bloqueadas. El líder de un notorio grupo musulmán de Estados Unidos condenó el domingo la masacre de Orlando y calificó de aberración a los miembros del grupo yihadista Estado Islámico, organización que reivindicó este lunes la matanza. Tengo unas palabras para los miembros del grupo Estado Islámico. ¿Cómo se pararán frente a Dios y responderán por los asesinatos de miles de personas inocentes, musulmanes, cristianos y otras minorías? Ustedes no hablan por nosotros ni nos representan. Ustedes son una aberración, unos bandidos. Ustedes son una aberración. Ustedes son un extranjero. Y para esos políticos que pueden tratar de explotar esta tragedia. Para los políticos que pueden tratar de explotar esta tragedia, les pedimos que no lo hagan. Este no es tiempo para hacer puntos para explotar el miedo. Este no es el tiempo para explotar el miedo. Hasta acá con la información los esperamos en nuestro segundo avance a las 11 horas hasta entonces. Gracias.